Hola parceras, parceritas, les tengo noticias importantes de Delta 4 Hoy hablaremos de su lanzamiento global, o sea su beta global, o si es una beta cerrada También vamos a ver en que dispositivos móviles estará disponible Y también hablaremos de las habilidades de los personajes Pero antes, vámonos con saluditos para toda la fanaticada Y el primer saludito es para el señor K Blue de Strike Que nos dice, le recomiendo quitar la ayuda de punta Porque a veces tienes dos de frente y tratas de dispararle al otro Y resulta que disparar al que no quieres que le dispare Gracias K Ey, por acá tenemos al señor Isaac Crack, quien me escribió y me dice Me suscribí, vamos, corazoncito, corazoncito Ojalá llegues a los 100k Si, parcerito, ojalá que si, todo el mundo a suscribirse, parcero Gracias por comentar Y más adelante tenemos al señor Mateo Gómez Pablo Que me dice, salúdame, Cracken, por favor Claro que si, parcerito, saluditos para ti Por acá tenemos al señor Husser y Samuel Briseño Que nos dice, hola bro, la verdad me caíste muy bien desde el principio Y arriba dice, bro, te queremos mucho, sigue adelante No, mentira chicos, mentira, gracias por el saludito pa' Damas y caballero, el juego Delta IV está a punto de tocar tierra Y este es su último comunicado Ojo, ojitos Soldados, algo grande y se acerca Delta IV HowCop estará operativo en el terreno En Summer Game Fest No te pierdas el show en vivo El 7 de junio a partir de las 2pm Pacífico El Summer Game Fest Es como un festival de videojuegos No, prácticamente es lo que está diciendo Donde se presentan muchos videojuegos Obviamente los videojuegos que también van a salir pronto Esto estará en vivo y en directo Y nos van a dar noticias de Delta IV Obviamente de su lanzamiento global Que día será su lanzamiento de beta, obviamente Y si va a ser una beta cerrada para Delta IV Bueno parceros, el día o la fecha de lanzamiento de esta beta Se va a anunciar en dos días O sea, el día 7 En este en vivo van a anunciar la fecha de lanzamiento de Delta IV Y obviamente nos van a dar mucha más información acerca de este juego Pero, obviamente, uno de los administradores nos dijo que la beta va a ser cerrada Se espera una beta cerrada De igual manera, en este evento en vivo nos tendrán que confirmar Pero, ¿para qué dispositivos estará disponible este juego? En este evento también nos lo pueden confirmar Pero, hasta ahora se han filtrado o se cree Bueno, aquí voy a pasarle una discusión de dos compañeros Y el primero dice Tengo mi fuente, papi Soy creador de contenido Es más, te digo que está pidiendo como configuración recomendada Snapdragon 865 con 8 GB de RAM Y para iOS pide iPhone 11 No estará para iPad aún Momento, quedamos muy rápido Cuando una persona presume que es creador de contenido y que tiene fuente Me parece alguien curiosidadmente Perdón, curiosamente Una persona que presume de tener información Habla mucho de esa persona Curiosidadmente Y porque curiosamente Un youtuber había dicho Que él me había mandado a sacar Del programa de influencers de BlueStrike Cosa que está muy lejos de la realidad Sepan algo Aún nadie sabe Por qué me sacaron de los influencers Porque no puedo decirlo Si digo por qué me sacaron BlueStrike me demandaría Bueno, eso fue lo que me dijeron Pero no fue por ningún sapo Que a mí me sacaron Lo que trato de decir Es que si alguien presume de información Es porque no tiene información En verdad O tiene muy poca Porque los que en verdad Tienen información No presumen de tenerla Ellos dan la información Si les crees bien Y si no también De igual manera te vas a enterar después Si lo que dijo el chico era verdad o no Conclusión Lo que dijo esta persona Es algo muy dudoso La verdad Pero lo que dijo esta persona Esta sí me parece verdad Bueno, ese es más grande Pero voy a meterle la información más importante Dice Los requisitos para teléfonos Que mencionaste Son los recomendados Alfa o beta En China Estará prevista Para la mitad de este mes No para el final de mes Mientras que los requisitos mínimos son estos En procesadores Snapdragon 845 Dimensity 1000 O Kirin 985 Se necesita 4 GB de RAM Y 15 GB de espacio disponible para el iPhone El modelo X En adelante Bueno chicos Me parece más lógico lo que dijo el otro Que son requisitos mínimos Y un poco más confiable Pero de igual manera El que tiene la última palabra Es el presentador En la fe Al parecer este mismo presentador Estará presentando La beta de Delta 4 Y no solo se va a hablar De su desarrollo Sino también De la fecha De su beta Acompañado de la información Sobre los requisitos mínimos Para poder jugar Este videojuego Pero no sabemos las habilidades Bro Bueno yo alcancé a descubrir una De uno de los personajes Gracias a los Que los han dejado ver Y este es el primero bro Este maneja los drones Y como pueden ver Ese drone Lanza una onda de choque Como un pulso Electromagnético A los enemigos Lo interesante de esto Que también puede mandar Tres drones Que te ayudan O te echan humo Estos drones explotan Dejando una humarada Que no permite Que tus enemigos Te puedan ver Y esta parcerita Es la del arco Bueno voy a presentarle Primero al de los drones El que controla los drones Este es el chico Que controla los drones Podemos observar En sus manos Que trae como Un tipo de controles Unos guantes Muy peculiares Y esta es la chica del arco Podemos ver Que tiene una flecha ahí Y en la parte de abajo Se llega a ver Un poquito del arco Pero aún desconocó Su habilidad Lo único que nos dejan ver Es que dispara con el arco Pero si alguien conoce Más de esta habilidad O de los demás personajes Las habilidades Estaría ansioso De conocerlas Porque en verdad Me hacen falta Las habilidades De los demás personajes Y lo poco Que nos han dejado ver Es que son cuatro personajes Pero este Me llamó mucho la atención Porque al parecer Tiene una mano mucha Y en esa mano Tiene un arma Yo tengo una mente Con cuatro computadoras Que mientras te estoy observando Ya hace rato Que las uñas de los pies Te las despegué Y tú no te das cuenta Diablo loco Cuidadito con eso Mano mocha bro Porque te van a dar Desbala Por acá tenemos A la de El arco Bueno ya la vimos Y este es el último Que nos controla Los drones Así que ya lo sabes Este 7 de junio No te puedes perder El evento Donde se anunciara La fecha de lanzamiento Y para terminar Quería invitarlos A un mega evento Que vamos a hacer Con invitados especiales Para celebrar Los 12 mil seguidores Del canal de Kraken30 Y estos son algunos De los influencers Pero aún faltan dos Que son sorpresa